buenas amigos del bonsai bonsaistas y bonsaicas pues bueno ya estamos aquí con otro vídeo en el vídeo de hoy pues vamos a ver cómo preparo yo un pedido por un pedido hecho por un cliente primero voy a mostrar lo que son todos los materiales que uso y después pues iremos viendo cómo preparo yo todo para que todo vaya muy bien empaquetado vaya todo seguro y vaya todo perfecto no pues bueno lo primero que voy a nombrar como material de elementos para hacer un pedido es esta caja que como tiene un cartón muy blando la he reforzado por dentro con otra caja un poquitito más pequeña milímetros mientras ha entrado encajonada y está más reforzada si la podéis ver es un tamaño más o menos que va a ubicar bastante bien el árbol dentro después haremos algún tipo de relleno para que se mueva lo menos posible voy a ir presentando todos los materiales que uso material de relleno el corcho de haber pedido una cierta de bicicleta el papel de periódico que me sirve esta agenda mismo de las páginas amarillas el papel de periódico para que lo explico para que ahora voy arrancando la hoja las voy haciendo corruñitos y lo pongo sobre el sustrato y después encinto el sustrato para que el sustrato no vaya en el transporte saliéndose y moviéndose para los lados además lo humedezco para que mantenga la tierra la humedad mientras dura el transporte normalmente suelo enviar en 24 horas 48 horas si algún cliente me exige que el pedido sea un poquito más rápido y quiero servicio 12 un servicio 10 pues si él lo paga pues yo muy gustosamente igualmente se lo mando pero que normalmente si es un pedido normal en el cual por ejemplo en el precio incluye el transporte va en 24 48 horas después tenemos para etiquetar la caja por fuera con el destinatario y demás y para las flechas de posición vertical para que no lo vuelque en el paquete pues tenemos una cajita que se compra en cualquier sitio de etiquetas de pegatina para lo que es escribir lo que son las flechas y escribirle la dirección del destinatario tenemos un rotulador rojo para hacer hincapié sobre las marcas de posición vertical en flechas y tenemos un rotulador negro para escribir la dirección y demás tenemos también una cinta para encintar de precinto un cúter para cortar partes de la caja o partes de elementos que se utiliza como relleno una tijera para cortar lo que es el fiso y para toda aquella tarea que se necesite después tenemos también porque a mí me gusta anclarlo bastante bien en la caja y para que no se mueva lleva esta bandeja de plástico de plástico bastante resistente que va abajo alojada tal y como va aquí montado con el árbol este es el árbol que vamos a enviar este es una olea europea y entonces este recipiente lo vamos a sujetar con presillas presillas bastante largas donde podamos darle la vuelta a toda la parte baja de la caja presillas largas de 90 centímetros y de un metro y con eso irá bien sujeto y después ya se le pondrá por dentro pues todo lo que es el material de relleno vamos a enviar esta olea europea como he dicho y lleva el cliente de regalo dos cajitas de 325 gramos de abono orgánico en pele que utilizo yo para el cultivo ya me diría el cliente como le ha ido con este abono orgánico que es bastante bueno bueno pues ya pues procedemos a realizar todo lo que son las tareas para el envío lo primero que vamos a hacer es comprobar que el árbol entra perfectamente en la caja lo pondremos ahora un poco más bajo yo creo que aquí en esta posición pues podemos trabajar bastante bien lo vamos a comprobar ya con la caja y todo lo que pasa es que ahora antes anclaremos el árbol aquí pero vamos a probar que cabe bien y que hemos cogido la caja adecuada por lo que puedo comprobar bastante justo bastante justito que son mejor para que se mueva lo menos posible perfecto vamos a moverlo un poco para buscarle la mejor posición perfecto cojo cámara en mano para que observéis cómo entra el árbol de ajustado aquí podéis comprobar que el árbol está bastante ajustado mucho mejor porque así se puede anclar mucho mejor se mueve lo menos posible vuelvo a colocar cámara en este sitio voy a mirar que esté centrada como antes perfecto bueno voy a ver si enfoca bueno pues ahora que vamos a proceder vamos a quitar la caja y demás y vamos a alojar perfectamente el árbol en lo que es la caja de plástico que yo suelo poner en todos los pedidos como refuerzo de de anclaje para que el árbol se mueva lo menos posible por lo tanto procedemos a sacarlo otra vez sacamos la caja de anclaje lo colocamos la caja de momento del pedido por aquí y alojamos esto aquí para hacerle los trabajos que conlleva ahora comprobamos que veáis bien si no pues subiremos un poco no se ve subimos un poco bien ahí yo creo que se ve perfectamente si un poquito más para arriba queréis mejor y después ya bajaremos cuando terminemos entonces subimos ponemos el anclaje para que no baje dejamos por este lado hay poco espacio pero bueno ahora ya se ha movido la cámara ahora comprobaré ahí vamos a comprobar otra vez siempre es bueno que comprobemos la nitidez bobo ahí se ve perfecto bueno pues seguimos grabando y seguimos trabajando ahora vamos a proceder como hemos dicho ya aguantamos un poco las cosas ahora veréis lo que le hago a la bono para que no se salga primero vamos a proceder como he dicho a colocarle hojillas humedecidas ya lo humedeceremos vamos colocando por aquí aquí tenemos el fufú de agua normal ya lo humedecemos si esta agua normal la tiramos por aquí de momento esto es una tarea un poco entretenida lo que es colocar hojillas para que se mueva lo menos posible siempre escojo papel de periódico siempre escojo papel de periódico sin tinta ¿por qué? por si acaso no va a pasar nada pero veis solo lo que tiene es muy poca tinta lo que tiene estos dos son tinta negra y así pues nos aseguramos de que la tinta al mojarse no desprenda ninguna sustancia al árbol ¿vale? ahí vamos colocando esto es parecido a hacer un belén esto es parecido a hacer un belén vamos mojando las hojillas para que se queden ya asentaditas si mojamos el papel mucho mejor mucho mejor ahí eso es y y y y y y y y y ah y los clientes algunas veces me dicen que ponga menos precinto pero yo como me gusta que vaya todo tan bien empaquetado pongo mucho que no digan después que por mí no ha llegado el árbol en buenas condiciones y 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 ¡Gracias! Bueno, pues esta parte ya está lista Ahora vamos a coger Y vamos a hacerle Cuatro agujeros Tanto en el fondo Como en los laterales A la bandeja Para sujeción a la caja Esto lo dejamos por aquí mientras Con un pliegue para que no se cierre Con esto Ya lo quitamos del medio El árbol lo vamos a poner Mientras aquí Mientras lo empaquemos Y ahora procedemos Hacer agujeros laterales Para que pase una parecilla Bastante gordito Como podéis observar Con las mismas tijeras Hacemos unos taladros En las esquinas Tanto en los laterales Como En el fondo Por si acaso Le hago también Unos en estos laterales Por si necesito anclar después más Que después ya va a ser Muy difícil abrirlo A ver Aquí Y aquí Cerca del nervio Me refiero A este nervio Este nervio De la bandeja Es súper fuerte Vamos Es una bandeja De plástico Que yo me he buscado Bastante fuerte Y ahora En el fondo Uno en una esquina Otro en otra esquina Bueno y después El cliente Con esta bandeja Pues puede utilizarla Como semillero Una idea Para el cliente Como semillero O puede utilizarla Ahí 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 Otra esquina Y otra esquina Bien Ahora vamos a anclar El árbol En la bandeja Lo volvemos a poner Lo volvemos a bajar Voy a meterlo Para comprobar Así lo tenemos que entrar Vale Como está ahora En la bandeja Ponemos la caja Por aquí Que no estorbe Y vamos A anclarlo Ponemos la bolanda De aquí A ver A pillado En los agujeros De anclaje En este lado Vale Y en este lado Va Y en este lado Y en este lado Y ya está. 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 ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos que agachar otra vez esto. Y ya está. 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 ya está. va a depender también, fijaros este es el detalle que os quería enseñar, va por debajo y para protegerlas lo que hago es que le paso ahora un precinto, como el árbol ya está bien anclado, puedo permitirme el lujo de hacerle esto y ahora yo lo que le hago para que se mueva menos todavía es que le paso un precinto por todo lo que es la cinta a ver, con lo que es la presilla para que nadie se la pueda cortar o se enganche y si se enganche pues sí tendríamos un problema ¿estáis seguros? ningún cliente se me ha quejado de un envío que sí, que me gasto el dinero en un envío, que pierdo dos horas haciendo un paquete muy bien, espero que ningún cliente me ha llamado la atención de que el paquete iba mal o de que o de alguna anomalía del paquete ahora, si la empresa de transporte, como digo, le pega siete mil patas en el viaje yo ahí no puedo hacer nada yo creo que ahí el cliente me entenderá yo reforzarlo lo refuerzo reforzarlo lo refuerzo bien fijaros como va de reforzar fijaros esto va que, vamos si el bonsai se sale de aquí es que lo han tirado del avión lo han tirado del avión lo tiran y entonces cae el bonsai en medio de mar y ahora le cruzo una en lateral así ahora se va a caer que no se cae el árbol de adentro y se va a caer de aquí así vamos a ponerlo un poquito para allá a ver que apoye más que no se va a hacer que no se va a caer Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya falta menos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como podéis observar, el árbol no se ha movido. Y ya está. Bueno, pues vamos a cortar eso. Vamos a bajar esto un poquito. Para colocar la parte de arriba. Ya. 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 Vamos a colocar aquí. Podemos trabajar bien. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno. No lo voy a hacer ahora. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Una cuchilla larga. Una cuchilla larga. Esa es corta. Esa es corta. Ahora no tengo larga. Bueno. Pues vamos a ver. Si mi cuchillo. Está bien afilado. Eh. Esto corta como un cúte. Esto corta como un cúte. Esto corta como un cúte. Pero. Ahí. Hay, hombre. Te resisto un poco. Vale. Este. y y y y vamos y 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 ahí se ve el agujero por ahí va sujeto podéis ver que largo va perfecto va bien alojado por todos los sitios no se mueve y bueno ya la empresa de transporte es la que al final ve que no toca a ningún lado y y ya la empresa de transporte es la que hace la parte que falta que es llegar allí no y ya no puedo hacer más ahora le meteremos algunos rellenos de para que se mueva lo menos posible adentro y ya está ahora lo enseñaré otra vez y y procederemos al etiquetado y 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 se ve bien ahí va alojado en ese piquito las dos cajitas una debajo y otra en lo alto y todo precintado y cerramos la casa pues se acabó todo listo todo perfecto y 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 ahora tengo que cortar un momento porque la dirección la tengo ahí en el móvil y también procederemos a colocar las flechas ya le voy a poner la flecha hacia arriba con rotulador negro y y y y y y y y con esto damos por finalizado bueno ya está el paquete casi listo ah pues no se ve mira y se puede ver en rojo por un lado negro por otro por un lado negro por otro por las cuatro caras para que veas and si los transportistas se enteran de que las flechas van para arriba, que es una cosa que no se puede volcar. Esto es una imagen que he querido enseñar cuando le he llegado al cliente el paquete, le he dicho que cuando le cortara los precintos que enseñara, que me hiciera un pequeño vídeo para que vieran los suscriptores y no suscriptores, para que vieran lo que lleva o cómo lleva la sujeción de la bandeja a la caja, para que se vean bien las cogidas de las precillas a la bandeja. No es necesario cortarla para sacar el árbol, se le corta por alrededor con una cuchillita todo lo que es el precinto, que es lo que va de sujeción a la bandeja, que como se comprobó con eso ya el árbol se podía volcar la caja boca abajo y el árbol no se salía, no se movía siquiera. Y bueno, ahí podéis ver cómo hago yo los amarros de la bandeja a la caja. Para que veáis lo bien sujeto que van mis arbolitos, mis pedidos. Bueno, pues continuamos con el vídeo. Más que deciros, pues espero que el vídeo os haya gustado, ya ya he entendido un poco cómo hago las cosas, con las sencilla es esta principalmente, que es lo que hace que el árbol, si se pon cara al paquete, no se caiga ni nada. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de cómo preparo yo mis envíos. Y nada, hay que deciros, como siempre, que le deis al like, y a aquellos que no estéis todavía suscritos, suscribiros, que seguiréis viendo cositas bastante interesantes desde este canal, el canal de Kini Bonsai. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!